¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Un nuevo vídeo. En este vídeo seguimos hablando de las calderas que tienen un mismo cuadro de control en común, el cuadro confort. Este cuadro pues era interesante porque nos decía la avería tocando las teclas más y menos durante 5 segundos. Estaba bloqueada la caldera, estaba ahí la luz roja y bueno pues una vez que hacíamos esta operación veíamos el código, entrábamos en ese menú. Bien, ¿de qué código vamos a hablar? Vamos a hablar del código 26. ¿A qué alude este código? Bueno, pues probablemente ahí hay un defecto de configuración causado por el TA200 o el RA200 o incluso el MC210. Ahí no está bien configurado. ¿Qué podemos hacer? Entonces decimos un reset de instalador. ¿Cómo se hacía este? Bueno, pues para reiniciar todos los parámetros de fábrica del cuadro de control y borrar todo lo que se haya hecho tocábamos la tecla bar y radiador, las dos a la vez. Las teníamos ahí unos segundos y borrábamos todo y se restablecían todos los valores de fábrica. Una vez que se restablecían pudiera ser que la avería la hubiésemos solucionado y no persistiera el problema. Puede ser que no haya una buena conexión en el TA200, ¿no? Lo que estamos diciendo, el MC210 o el RA200. Bueno, o incluso puede ser que estén los módulos en mal estado. Bueno, pues ya lo que nos toca es sustituir. ¿Vale, amigos? Pero que nos quedemos con esta idea. El código 26, bueno, pues ahí por algún motivo decíamos que hay un defecto en la configuración. ¿Vale? ¡Chao!